Hola Compartes y bienvenidos a un nuevo Los Archivos Secretos Cúculi, esta vez con la Club Nintendo Chilena Número 32. Disculpen si de repente escuchan un ruido de una botella, la ley ya está jugando ahí con la botella y me te bulla. Tenemos en portada Spider-Man, esta es una revista que yo no tuve de niño, así que la conseguí ahora para esta sección especialmente para ustedes, Comparte, y para la colección de Cúculi Show, por supuesto. Tenemos Arcadia's Clear Instinct, información súper necesaria de NBA Jam, The Edition, The Lion King, Tiny Toon, Wacky Sports Challenge, Page Master, finales de Super Street Fighter 2, María 2 de Final Fantasy 3, Comparte. ¿Para qué se pregunta por qué le digo María 2? Es porque es una talla, que yo cuando niño pensé que era María 2, no María 2, porque tenía una forma escrita que estaba separado en María del 2. Así que eso, más rápido que un Porsche, más loco que un monopatín, seguimos tratando de vender las unidades restantes de Unirazer, velocidad, se nombró el juego. Hoy, hola, revista Club Nintendo otra vez en tus manos, si para esto se sigue mucha gente trabajando totalmente, pero sin duda alguna lo que tiene mayor cantidad de esforzado trabajo son Axie, Spot y nuestros conocidos pilotos. Ya saben gente, es una buena pega creo yo, o sea una pega linda, usted me entiende, ¿no? Cosas que pasan, ya. Ahora, vamos leyendo, esto es abril 1995 gente, pasan los meses, pasan los años. Doctor Mario, ¿por qué no contestó a mi carta? Además no es la primera vez que les envío. ¡Chá! Y me da risa que es como, así una cartita y mira la respuesta. Ah, pero muchos lectores. Ah, ok. La verdad es que se puede ver la cantidad de cartas que nos llegan diariamente a las diferentes decisiones de revista, no mantenemos mucho, aunque no lo crean, todas las cartas son leídas y no lo que sea nada. Aunque no lo respondemos, sí, claro señor, sí, no lo que usted diga, Capitán. Hablan todo lo que sea, hablan todo lo que sea del juego de Capitán 5 y si este el 5 y también del 1, 2, 3 y 4. ¡Ah, qué paja! Super campeones gente. Super campeones, tanana na 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 na. En un curso intensivo es todo lo que necesitas saber del juego. Los tips de algún de los que han sido largos, no todos, sino todos los tips que te ayudan, pero también te dejan a ti mucho que descubrir. A veces los tips son muy largos y no te dejan nada por descubrir. No cumplís la revista, pujetoncito Alberto Salgado ese, caramba. Les voy a la revista a tener la mayor información en cantidad posible, si no querés que te digan nada, no sé, cierra los ojos y vete a la vida. Ah, esa onda. Qué peleador JP, estás muy peleador hoy día. ¿Qué te pasó? No lo sé. Es que los pilotos son jóvenes igual que tú. Comparten tiempo libre después de los estudios, se hacen sus cosas y videojuegos. Ah, son jovencillos, comparten. Me ha gustado buen día. ¿Qué le diste en 64 megas? Querido doctor, hermano, necesito que me digas por qué algunos de los trucos que yo realizo no funcionan en los cartuchos japoneses y piratas. No, pues señor, ¿cómo va a estar promocionando piratería acá? No, usted ha sido desterrado de la revista de un intento para siempre, señor Juan Pablo Guzmán. Toca yo. Especial trucos inéditos, gente, juego Aero Fighters, Final Fight, Magic Sword, Mortal Kombat 2, Miss of Persia. Jugar en cámara lenta. Uh, truco kill. Rise of the Rover, Super Adventure Island, Tetris y Doctor Mario. Resetear tu juego desde el control. Es hermoso, es hermoso, gente. Ya sabe, tiene unos trucos inéditos ahí. Recuerde, gente, usted puede pausar el video. Yo simplemente acompaño leyendo lo que me llama la atención y junto a ustedes porque esta revista yo nunca la había tenido antes. El Rey León, ay, que el pequeño Simba vive la agradable vida que le vive en la situación del futuro Rey de Selva. Era un acomodado. Sí, aunque tiene que cuidar de las puercospines y de las arañas, pero en general es muy divertido ser arrojado por menitos saltar de jirafa en jirafa. Es muy divertido. Es horrible esa parte. Horrible la parte de la jirafa. Siempre lo encontré bonito, pero era horrible. Tampoco nunca lo encontré tan difícil, pero era horrible. Me costaban más cosas como... Yo encuentro que es más pelugo, no sé. No es tan pelugo en circo. Cuando yo lo conocí no es tan pelugo, pero la parte de esa, esta. Como un medio laberíntico, lo encuentro horrible. Y la parte de la lava. La lava, métetela en la lava. Está aquí la lava, no, no. Parece que continuaremos. Menos mal que la información súper necesaria veía todo. Ah no, sí es todo. Esa es la última etapa. La lava no me acuerdo en qué está metida, en qué parte. Pero bueno. Bueno, la pelea con el Scar igual es media peluda. Finales de Super Street Fighter 2, The New Challengers. Bison. Yo no tenía ni idea que Bison en Japón es otro. Es Vega parece. No sé, es acá. Hay un enredo ahí raro con los nombres. Pero bueno. Cosas que pasan. Lost in Translation. Compartete. Ken. Sign GIF. Nuestra portada. Spider-Man. 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 Spider-Ken. Para golpear el pensión en el botón. Y oh, pero aquí. Qué gran información me estás dando. Para batear el pensión en el botón. Ah. Oh, ya. Después se pone más. Después realmente es información importante. No hay para qué burlarse tan. Tan malvado con el contenido. Y en otros tiempos. Gente, en esta época la gente. Encuentro que ahora los cabros chicos son más. Menos impresionables. Como más. Ah. Duh. Así como. En la época igual. Uno respetaba esa información. Así como. Ah. El A es para esto. El A es para otro. Ahora como que. No sé. Bueno. Eso fue la generación. Que yo recuerdo haber compartido con cabros chicos. Ahora no sé cómo será. O sea. Hace unos 10 años los cabros chicos eran así. Que eran como más. Más pesaditos en el sentido. Menos impresionables. Y al ser menos impresionables. Uno lo siente más pesado. Los cabros de porquería. Está bonito. Está tétrico ese payaso. No duermo. Payaso. Me come. Seguimos con qué le dicen. En la última parte. De los tips. El ultimate. Combo. Humiliation. Sombras. Ejemplo. Nota. O sea. Muy bonito. Este diseño igual. O sea. Muy práctico. O sea. Harta foto. Como frame por frame. Estos botones. La combinación. La descripción. Lo encuentro. Excelente. Hasta que final. Ready. Harta páginas. Harta páginas. Se come. Harta páginas. Pero es lo que vende papu. Ya lo sabe. Spinal. Breaker. Glacius. Humiliation. Breaker. Romper defensa. Ultra. Cosas que pasan. Información súper necesaria de. The Page Master. No me suena para nada. Page Master. Pero parece un plataformero. Tradicional. Será bueno. Será malo. La gente. Los comentarios. ¿Alguien lo jugó? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo va a emular? ¿Alguien se va a comprar el cartucho? ¿Alguien vende el cartucho barato? ¿Baratísimo? Me llama por favor. Me escribe en los comentarios. Me escribe un correo. Cuculichobo.com ¿Alguien tiene más revistas que un Nintendo? Que no tengo. Cuculichobo.com Si le quiere donar o si le quiere vender a precio decente. Game Boy Play Loud. Comparte. Las famosas campañas de Play Loud. Aquí estaban haciendo parece ya. Que era una forma de Nintendo de tratar de verse cool. Para los niños de la época gringa noventera. Así como cool. Así como medio malo. Bad bad y todo eso. Malo entre comillas. Ahora sí que son malos. Te coquetean nuevamente. Te acosan. Te hacen cosas raras. Earthbound. Dice. Juega su caro hoy en día. Si le compraste la época. Puedes ser millonario. Si guardaste la caja y el manual. Puedes literalmente ser millonario. Escribe González. Los gatos bandidos. Fatal Fury Special. Exorcist Scarlet. Terrato. ¿Qué es esto? Ah, está en el Final Fantasy. ¿O no? 41. 42. 43. Qué raro estos saltos de... De contenido sin título. Lo que yo sospecho es que es como continuación... De otra cosa. Sí, porque la otra vez me pasó lo mismo con el código 13. Como raro. ¡Cham! Así como directo a la papa. Porque la numeración está correcta. Así que no es que falten hojas. Esa es una decisión extraña de... De rien a hacer como lo de los tips. De un caché que vimos en la otra revista. Que era así como... Ya, continuamos con esto. Sigue aquí. Listo. Quizás por eso empezaron a poner eso. Porque se ocasionaba este salto medio raro. Pero bueno. Uno entiende que es Final Fantasy 3. ¿No? Caché aquí ya. Información súper necesaria. Adventures. Tiny Toon Adventures. Wacky Sport Challenge. Ay, complicado. Yo recién hace poco caché que era Tiny Toon Adventures. Toda mi vida le había dicho los Tiny Toons. Entonces pensaba Adventures que era así como un agregado para los juegos. Y después dije... No, pues la serie se llama así. Comparte. Me encanta esa canción. Estamos algo locos. Como me he comentado. Me gustaría coleccionar los juegos de dibujos animados de la época. En sus versiones de Super Nintendo. Clay Fighters. Back your heart. Rolls Fable. X-Men. Mutant Apocalypse. Ese está bueno. Está bueno. Está bueno. Eso es tan bueno. Las passwords con las caritas. Bueno, acá pudieron haber puesto las caritas. Ahí se cayeron. Comparte. Bueno, igual era difícil editar esto sin... Bueno, supongo que ya estaba... Programas de edición digital para hacer esto. Creo yo. Pero por qué no han puesto las fotitos. Comparte. Una así más fácil. Si no me sé los nombres de los monos en inglés. NBA Jam. Le han dado tanto a este juego. ¿Tanto vendía el baloncesto? Baloncesto. ¿Cachas lo viejo que soy? ¿El baloncesto en... En... En los rankings? ¿O era para rellenar la revista? ¿O era para tratar de tener una dosis obligatoria de deporte? De deporte. No lo sé, gente. Seguimos con el World Gym. ¿Viste? Ahí por lo menos funciona el título. ¿Cachas? Y obviamente viene de un número anterior. Porque esa no es la primera etapa. Debe que juntar así. Esa es otra pega. Otra pega para el JP de algún día al futuro. Si es que logra vivir tanto. Así como juntar los fragmentos de todas las revistas. Y hacer la gran cuestión de Donkey Kong Country. La gran cuestión de Killer Instinct. La gran cuestión de... JP. ¡Oiga! ¡Oiga! Ya. Mortal Kombat 2 de Game Boy. ¿Viste? Hemos visto... 500 repartidas de Mortal Kombat 2 de Game Boy. No he visto el juego de NES. ¿Y qué pasó? Dijeron que iban a desempolvar los archivos de NES. Para el público que no tenía plata para el super. Y seguía con NES. Puras mentiras patrañas. Quizás hubo uno... Lo nombran, no. Nombran juegos de NES. Ni siquiera... Ahí por lo menos dice. Mira. Nintendo King's Adventure a... 11.800 pesos. Comparte. De la época. Alguien ahí en el chat. Por favor. Calcule la época. Cuánto valdría eso ahora. Le dice ser barato. Mucho más barato que comprarlo ahora completo en caja nuevo. Pues comparte. Si todo pasa. Uno hubiera sabido, gente. Hubiera sabido. Tenéis que saber y tener buena salud y vivir hartos años para que la cuestión llegara a valer lo que valen ahora. Cuando inserto el cartucho de NES en mi consola, la pantalla se pone azul y no funciona. Lo he soplado, pero no pasa nada. ¿Qué puedo hacer? ¡No lo sopro, hombre! No deben por ningún motivo ser soplados. Limpiado con agua o otro implemento. Ya que sencillamente el cartucho se terminó completo. No seáis porfiados, caramba. No, si soplar igual sirve. Sirve por lo menos psicológicamente. Mentiras verderas. No fue nato. Muerta combat 2. Muerta combat 3. He escuchado que de pronto salió una tercera parte de Mortal Kombat. Pienes que informen al respecto. ¿Está listo? Para aparecer en las máquinas de arcade. La fecha de retraso del 15 de abril de 1995. Chiquillos, busco una revista. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo si era de juego. Ahora lo pienso. Quizá era como de Hollywood. Pero la portada salía Sub-Zero en su look de Mortal Kombat 3. Y era de esa época cuando salió en un juego. Formación súper necesaria. Super Tournament 2. Parú de Megaman 7. Comparte. Tenemos el número que sigue. Este es el 32. Tenemos el 33. Sí, tenemos el 33, gente. Así que no se olviden un par de semanas más. En los archivos secretos Google. Porque vamos alternando el contenido. Vamos a tener la clube Nintendo número 33. Todo calzará. Todo calzará, comparte. María 2 de Zelda, Link's Awakening. FIFO Socket, Megaman X2. Qué buen número se viene, comparte. Y seguimos por esta publicidad del plátano que yo no había visto nunca. Porque justo estas dos revistas que por lo menos que hemos visto que la tienen, yo no las tenía de pequeño. Y estamos listos, gente. Terminamos un buen tiempo. Justo tocan el timbre de la sirenita. Así que me voy. Que les vaya bien. Esa fue la clube Nintendo número 32. Chau, chau. Buena, comparte. Llegaste hasta el final del video. Aquí te dejo más material por si te tinca ver algo. Si te gustó, recuerda dejar tu like para apoyar a Cúculi Show. Si quieres también puedes suscribirte. Y si lo haces, recuerda tocar la campanita para que YouTube te avise lo que hagamos. Y si ya eres un cuculiano, gracias como siempre por apoyar el canal.